Vaya por delante que yo habría llevado a Sergio Ramos a la selección y enseguida explico por qué. No para una cuestión de mucho tiempo, para ahora. Yo es que para eso no soy nada estratégico, pero enseguida explico por qué. Y que pensaba que el nuevo seleccionador Luis de la Fuente lo iba a convocar. Es que pensaba que lo iba a hacer. Ahora bien, entendiendo las razones de un Sergio Ramos que va a cumplir 37 años el 30 de marzo, que es que también casi en plena fecha internacional iba a cumplir sus 37 años, pero bueno. Entendiendo sus razones me parece una vergüenza que haya dicho lo que ha dicho de esa manera. En la despedida creo que no está bien. Ahora que los de la federación tampoco vengan a decir que no son las formas. Para formas el Rubiales y compañía que son una banda, pero una banda para forma la del Rubiales no me jodas. Así que vamos a poner aquí a todos en su sitio. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es que yo con Sergio Ramos tengo sentimientos muy encontrados, tío. Lo conocí personalmente y lo entrevisté. Me pareció así en el toato un tipazo y tal. Pero es que después en su vida no se ha conducido nada bien, coño. Con su hermano llevándole la carrera y las renovaciones con el Madrid, la oferta fake de China. Ahora no, déjame que me lo piense. Ahora sí, Florentino. Y Florentino ya ha caducado. O sea, mal. Se ha conducido mal. El otro día dando empujones a dos fotógrafos con la camiseta del Paris Saint-Germain el otro día en un partido que habían ganado un partido. Y mal, se ve mal. El patadón, el balonazo aquel arreguilón. Ahora bien, eso es lo malo, ¿eh? Eso es lo malo. Eso es lo malo. Porque lo bueno son un millón de cosas también, ¿no? El primer tipo que iba a defender a sus compañeros, un gran capitán, el mejor central para mí. Uno de los dos o tres mejores centrales de la historia del fútbol para mí. El hombre de la décima. Vaya hostia, le he dado esto. Bueno, pues ya sabéis. O sea, si es que leyendaza viva del club y que vuelva cuando quiera y puertas abiertas y tal. Si todo eso, si todo eso no hay ninguna duda. Pero es que, coño, Ramos, Ramos, yo creo que su tumba en la selección se la puso el mismo, joder. Si es que se metió el mismo. Y no voy a justificar lo que seguramente hizo Luis Enrique de no llevarle por aquello de no decirle toda la verdad en cuanto a la lesión esa que tenía por jugar cinco minutos más para sumar una internacionalidad más, Ramos, que estaba obsesionado con llegar a los, ya no sé cuántos partidos ha llegado al final, pero estaba obsesionadísimo. Tanto es así que a veces olvidaba que el Madrid es más importante que jugar amistosos o partidos de mierda contra algunas selecciones. Que no, que si estás lesionado no vayas, tío. Pues mira, si se hubiese ahorrado a aquello, luego habría ido con Luis Enrique seguro. Aunque bueno, luego se lesionó, ya sabéis y tal. Y aquí hay muchos matices. Yo creo que en cuanto a la selección y a la federación se complica la vida ahí, si bien no estoy en absoluto de acuerdo de la decisión de Luis Enrique de no llevarle luego al Mundial, recuperando Ramos un buen tono físico y dando garantías de que como central es mucho mejor que todos los que llevó. Pero que todos los que llevó, coño. Entonces, una selección tiene que ser la selección de los mejores futbolistas. Por eso, y ahora voy a explicar por qué yo lo habría llevado a Ramos ahora. Pero algo más quería decir sobre esa actitud de él de cara a la selección. Se lo preguntas y te va a decir que no, naturalmente. Pero daba la sensación como que él tiene que ir porque es Sergio Ramos, coño. Y no, y la utilizó casi hasta para un capricho. Por eso Luis Enrique, aunque nunca lo dijese, hizo lo que hizo. Aunque insisto, coño, teniendo los centrales que tienes, al final lo tienes que llevar. Por eso, el cambio con Luis de la Fuente ahora supone una nueva etapa. Estamos todos de acuerdo. Imagino que Luis de la Fuente quiere llevar a gente que cumpla un ciclo de aquí hasta el próximo Mundial con la Liga de Naciones de por medio. Puede haber otra más, creo que luego da Eurocopa y luego Mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puedo entender que él diga, coño, pues Sergio a mí no me entra en este ciclo. Pero a eso voy. Es que, y da igual que no te entre. O sea, perfecto, no te entra. No llega al Mundial, no llega al Mundial. No llega a la siguiente Eurocopa. Igual tampoco, vale. Aunque, bueno, sería dentro de un año y medio. Menos, menos. Pero, coño, a la Liga de Naciones está, llévalo. Y habrá quien me diga, no, pero es que si llevas a Ramos, como es una institución y tal, no estás llevando a un futbolista cualquiera y tal. Oye, mira, todo empieza desde el lenguaje. Tú eres Luis de la Fuente y en vez de llamar a Ramos para decirle que, por lo visto, de entrada le ha dicho, no, tío, no. Y vamos a leer ahora que Ramos ha intuido de las palabras de, o ha interpretado las palabras de Luis de la Fuente que se refería también a una cuestión de edad. Pero todo se habla. Si tú eres Luis de la Fuente y le dices a Ramos, mira, tío, te voy a llevar por objetivos. El siguiente es la Liga de Naciones. Y luego seguimos hablando. Y según te vaya viendo, te llevo o no. Y luego no te enfades conmigo si no te llevo porque será que no te veo bien. Pero es verdad que el otro día Ramos, con el PSG contra el Bayern Múnich, fue el mejor del equipo, el mejor de la zaga. Entonces está bien. Está bien. Y seguramente aquí haya más decisión por parte de Luis de la Fuente política y tal que deportiva. Es que estoy convencido. Si es que ninguno... Y me va a joder mucho cuando este hombre lleve al Eric Kaiser de la Bahía, de los cojones García, este que es malísimo. Y digo, bueno, no llevamos a Ramos y llevamos a este tío, ¿no? Que por suerte no jugó un solo minuto en el Mundial, aunque bueno, así nos fue también. En definitiva, yo creo que el nuevo seleccionador se quita de un plumazo el runrun ese que iba a ver por lo del entrenador de la prensa. Que entonces ahora sí lo va a llevar a Ramos otra vez porque se lleva bien con esa parte de la prensa que quiere que vuelva a Ramos, etc. Creo que lo hace por ahorrarse ese ruido. El problema aquí es que deportivamente sale perdiendo porque no hay mejor central español ahora que Ramos. Ahora bien, dicho todo esto, de todos modos, no está sabiendo marcharse Ramos de los sitios. Y de verdad que es una pena. Pasarán los años y luego será súper reconocido en la selección, como lo va a ser en el Madrid. Porque luego el tiempo son losas que se van poniendo una encima de otra y ya está y no pasa nada. Pero no se está yendo bien. No me gusta. Y fíjate que al final son decisiones que toman por él. O sea, no es él el que dice yo me voy como hizo Cristiano en su día. Son decisiones que toman por él. Porque claro, él pone mucho de su parte para que las tomen por él. Bueno, estos son los palos que le pega a Luz de la Fuente en el comunicado. Dice independientemente del nivel que pueda mostrar. Que él ha comunicado que no cuenta y que no va a contar con él. Independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. En esto de independientemente del nivel que pueda mostrar, entendemos que en la manera de contar los ramos es verdaderamente lo que le ha dicho Luis de la Fuente. Que el hecho que no cuenta con él, independientemente de ese nivel que vaya a exhibir en los próximos meses o de cómo continúe su carrera deportiva. Luego dice, otra razón es que sin haberlas oído he sentido. Esto es lo que ha interpretado él. Dice, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. Pero no por cuestión de la edad u otras razones que sin haberlas oído he sentido. A eso voy con lo que decía antes de, esto tiene que haber terminado una decisión personal. Oye, pues mira, tú no eres quien decide que te vas de las elecciones. Ese es el leccionador. Porque luego él dice que mira con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe, la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Claro, eso en sus elecciones. O sea, eso es porque... Pero es que no quiere decir que esté bien. Es que no quiere decir que esté bien. O sea, a Messi con tres años más, si ya ha caminado en este último Mundial, pero hizo las cosas de una manera muy inteligente, más allá de cómo fue el Mundial, ¿vale? Hizo las cosas de una manera muy inteligente dentro del terreno de juego, con ayuditas y lo que vosotros queráis y los penaltis. ¡Ay, me caigo! Penalti a favor de Argentina. Pero es verdad que jugó de forma muy inteligente, pero caminando. O sea, os imagináis a Messi dentro de tres años caminando y a lo mejor le dicen, venga, vente y tal, porque él decide. Bueno, pues eso está bien o mal. Habrá quien le parezca... A Ramos le parece bien, igual que lo de Pepe, igual que lo de... Pero es que a mí me parece mal. Es que no es el futbolista el que tiene que decidir. Y eso no es no reconocer la trayectoria de un futbolista y tal y la meritocracia y... Bueno, en lo de la meritocracia ahí puedo llegar a coincidir porque ahora mismo es mejor que cualquier central de España. Eso sí, eso sí. Pero en cuanto a decir, oye, porque eres ya una leyenda, tú decides cuándo te vas. No, tío, deciden por ti. Dice lo de ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. A ver, bueno, aquí... Es que, coño, es que son 37 años el 30 de marzo. Es que estaría jugando... Creo que es un poquito antes, ¿no? La fecha FIFA. Estaría jugando casi con 37 años, tío. Y vuelvo a lo de antes. Si te quieren para... Si piensan en ti para un proyecto, no llegas para ese proyecto de cuatro años o de tres que quedan para el Mundial. Tres sí, algo que quedan para el siguiente Mundial. Pero es que es muy difícil ya llegar con 40 palos. Este se creía que iba a llegar. Entonces, Ramos entró en una especie como de locura diciendo, yo voy a ser el único que se retira aquí con... 400 partidos y 44 años, coño. Pues no, es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que en cualquier año das el viejazo. Y Ramos ya lo dio el año pasado con la lesión. También dice lo del fútbol, nunca es solo fútbol. Aquí se refiere a todo lo extradeportivo, naturalmente, que él cree que ha influido en esta decisión. Y yo creo que sí. Yo creo que ha habido ahí... Ha habido ahí voces, presiones, cosas para que este hombre no lo llevase. Y no sé, a mí me parece un tío con personalidad, este Luis de la Fuente. Pero igual ha puesto en una balanza y ha dicho, hostia, si lo llevo todo esto, boom. Y si no lo llevo, pues va a ser bastante más liviano. Y yo creo que... No sé, una suma de razones por las cuales al final no lo lleva. Ahora, la federación con rubiales a la cabeza, el de Motril, el que le rompieron las piernas, y el de la cocaína en el maletero, que decía él que se le iban a poner, no que la tenga. Este tío habla ahora de... Bueno, habla. Dicen que ha dicho, y desde dentro de la federación, de formas, que no son las formas, ¿no? Y Kelly y los demás han reaccionado con estupor. Con estupor. O sea, el tipo que se cargó a un seleccionador dos días antes de empezar un mundial por un ataque de cuernos, porque lo había fichado el mejor equipo del mundo. Y lo que tenía que hacer era, oye, templar gaitas ahí, ser responsable. Este tío habla de estupor porque no han sido las formas. Váyase, vayase, a ver si lo echan ya, a ver si con todos los putos escándalos... Este sí que ha ido aguantando chaparrones y ahí está, ¿eh? El rubial es este. No puedo con él, tío. No puedo con él. Pues nada, que le vaya bien a la selección española, que le vaya muy bien a Ramos, que no le falta... O sea, a Ramos no le hacía falta ir a una Liga de Naciones, ni a una Eurocopa más. Ya ha ganado dos Eurocopas, un mundial, tío, Ramos. Ya ha ganado tropecientas Champions. Tranquilo, tío. Disfruta en París ahí si puedes con aquella gente. Y yo qué sé, tío. Y no pasa nada. Pero vamos, que Ramos ha confundido mucho con el Madrid, con la selección y la manera de salir y todo eso. Siento decirlo porque a mí es una leyendaza del Madrid, por supuesto, y también de la selección española. Hasta aquí mi opinión. Que os vaya muy bien. Darle like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal. Están subiendo ahí las suscripciones. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el siguiente.